Pero Bogotá inicia lo que podría llamarse una vacunación masiva para mayores de 70 años, limitada únicamente por el número par o impar de la cédula del aspirante a la inmunización. Camilo Galán. Mónica, los mayores con afiliación subsidiada de salud y los que no tienen vinculación al sistema están siendo invitados para que acudan de acuerdo con el número de su cédula al puesto que tengan más cerca de su casa en los días que la cédula se los permita. Porque la EPS no nos había llamado. Entramos por ellos que hoy comenzaba la vacunación para los que de 70 años hacia adelante. Estaba esperando que la EPS, la EPS donde estoy me llamada, pero no me han llamado. Personas mayores de 70 años que estaban esperando la llamada para la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y que aún no han sido agendados, desde hoy pueden recibir el biológico. Vamos a iniciar con las personas afiliadas a Capital Salud y aquellas personas que no tienen aseguramiento en los cuatro coliseos. Y desde mañana, en todos los puntos de vacunación dispuestos en la ciudad con la modalidad de pico y cédula. Es decir, los días pares se podrán vacunar los mayores de 70 años que su cédula termine en número par y los días impares, los mayores de 70 años que su cédula termine en número impar. Las EPS ya tienen dispuestos todos los puntos de vacunación para que a partir del lunes, del día de mañana, 5 de abril, estén operando con esta modalidad de pico y cédula y puedan atender a las personas que no tienen agenda. Noticia que celebraron muchos que continuaban esperando la llamada que hasta ahora no le habían hecho. Contentos porque vamos a recibir esta primera dosis, a ver qué tal nos va y que siempre es mejor un poquito prevenir. Lo que más espera uno es la edad que yo tengo, por ejemplo, que lo vacunen lo más rápido posible y salimos de este embrollo mal. También animaron a los más de 200 mil contemporáneos suyos para que lleguen a los puntos dispuestos por las EPS y el distrito y se vacunen. La vacuna es lo mejor que podemos esperar para nosotros estar día tranquilamente. Esto es una peste que hay y si no nos protegemos nosotros mismos, ¿quién nos va a proteger? Nadie. Que inmediatamente hagan el esfuerzo de venir, que no es esfuerzo, es para bien de uno. Una recomendación para los adultos mayores de 70 años que quieran recibir la vacuna en los puntos de la ciudad es que si ya fueron agendados, cumplan con la cita a la hora asignada en el lugar acordado.